You are my friend, you are my friend, you are my friend, you are my friend ¿Cómo es lo que pasa? ¿Cómo es que pasa? Si te haces cuenta ya no queda nada Te vas del pueblo, ya estás tu suelo, no compre el verde para volver sueño Sí que es un sueño, pero tienes sueño, me agrada de ser tirado ahí en el suelo Lo que más quieres ya no lo tienes, vale la pena tanto sufrimiento Tiene que ser así, tú solo quieres vivir tranquilo Ya deja de sufrir más, ya vente de dónde estás, no vente ya Y ya vente de dónde estás, no vente de dónde estás, no vente ya No es un juego, te metes a tu pueblo, vienes a tu pueblo Alguien deja tu solo para volver luego Desde que te extraño, eres un extraño La gente te ha olvidado al paso de los años Ahora estás solo, más solo que antes En el jardín no compras lo mucho que dejaste Tienes fortuna, dime qué vas a hacer con tu amor Lo que dejaste atrás, no lo puedes comprar Este recuerdo